Hola muy buenas mis pequeños y no tan pequeños friquicillos, volvemos a la habitación friqui de Tony con un nuevo unboxing, en este caso un Marvel Legend nuevamente, pero de esta pesada figura de What If de Hydra Stomper, tengo que mirarlo porque siempre pienso Stomtrooper, Stomper, es un figuraco grande de la serie animada de What If de Disney Plus, que si no la habéis visto, os lo recomiendo, tengo muchas ganas de abrir esta figura, de ver los componentes que trae, como quedan fuera de caja y ponerla por fin con su capitana Marvel, con capitana Carter, una al lado de otro y hacerle un montaje muy guapo, que lo vais a ver, pues ahora mismo, después del unboxing, tendréis el montaje de las fotitos que le he hecho a esta pedazo de figura y bueno, pues como queda así en la calle, la calle en casa donde al final le haya hecho las fotos este pequeño montaje, así que nada, disfrutad de este unboxing y recordad que ya no nos vemos después, así que si os gustó el vídeo, pues un like y suscribiros al canal si aún no lo estáis, dejadme en los comentarios cuál de las figuras que os estoy enseñando últimamente os molan y recomendadme figuras de lo que sea, ¿vale? ya sabéis que soy un friki total y me gusta todo, así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos próximamente, pero antes de ver el vídeo Pues aquí tenemos esta figura, como digo, de Wadith, de la serie Wadith, este Marvel Legend, ¿vale? que se ve regular ahora mismo por la luz pero vamos a abrirla, la sacamos del plástico y así la vemos mucho mejor, ¿vale? ¿Os parece? Venga, vamos allá Vale, ya la tenemos por aquí, después de haberla sacado, madre mía, la que hemos liado, la figura pesa, vaya, una tonelada y fijaos, vamos a ver en detalle, pues esas cositas y esos detallitos que tiene la figura, los componentes y todo lo que podamos ver, ¿vale? Bueno, para empezar vamos con la cara, que la cara no tiene ningún fallo, tiene muy buena pinta, la cabeza es así a priori, le cuesta girar, ¿vale? Tiene giración, sí que tiene, como veis tiene hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y a otro Bueno, ahora una vez que ha girado, la primera vez ya parece que va más fluida hacia los lugares que ya ha girado, ¿vale? Tampoco mucho, pero sí que un poquito mejor Bueno, ahí tenemos el C15, tenemos la estrella, bastante bien, los detallitos por aquí tienen un poquito de pintura fijada, un poquito mal, pero bueno, nada que, vaya, una armadura de combate Así que tiene que tener un poquito de deterioro La mano, los brazos se mueven bastante guay, muy bien Luego tenemos la articulación completa, como suele ser en esta, se ha movido esto porque esta parte de arriba del codo Es de plástico, ¿vale? Está más, es como suelto, va suelto Pero muy bien, ¿vale? Así, de esa forma, tiene más jugabilidad con el codo y todo Se puede poner más, llega hasta arriba, fijaos De otra forma, si esto fuera fijo, no se podría mover, no se podría poner en esta postura Tiene todas las rotaciones posibles, como las predecesoras de Marvel Legends Me están gustando mucho todas estas figuras En un brazo tenemos como una especie de cañón, ¿vale? Aquí como una artillería o un lanzallamas, no sé qué, no me acuerdo qué era esto De vez en cuando se quita, o sea, perdemos un poquito el enfoque, pero... Luego tiene el cintu, que bueno, esto sí que no me gusta mucho Que el cinturón va como, aparte de plástico, un poco, ahí un poco feo Pero bueno, en la otra mano, no, en la otra mano tenemos la munición, parece ser ¿Vale? Y una mano, pues, un poco para coger un arma Parece como para coger un arma o coger algo Aunque no tiene armas esta figura Armas extra, me refiero Y luego, esta mano también se puede doblar ¿Vale? Se puede doblar de forma que la he quitado, ¿vale? Pero no pasa nada, no os preocupéis, no se ha roto en directo Sino que tenemos varias manos para poder cambiarlas Eh... Vale, esta no se puede poner demasiado... A ver, vamos a... No le cuesta mucho apretarla y ponerla Está bastante guay Y... Tiene mucha fluidez La rodilla, la rodilla creo que también debería doblarse la rodilla A esta le cuesta y da miedo doblar ¿Vale? Así que no sé yo si doblarla Porque me da miedo Luego las piernas, totalmente el círculo, como veis ahí el circulito que tiene dentro Se mueven enteras O deberían Así que se mueve bien Fijaos, aquí tiene todo este... Todo este movimiento del pie, muy guapo Por la parte de atrás Por la parte de atrás viene aquí para que colguemos Eh... El accesorio este Que lo vamos a ver ahora mismo Vamos a empezar por ese accesorio Porque se lo voy a colocar como que ya Esto hay que montar, lo parece ser Los tanques... Sí, lo otro será... Tanques para volar, ¿no? La propulsión Esto es como una mochila propulsora A ver cómo va esto Yo creo que esto irá... Eh... Aquí este Exacto Y este aquí, ¿no? O al revés No lo sé Uy... O al revés Porque aquí tiene los detalles Y aquí no Entonces sí que va al revés, ¿vale? Bueno Ahí está Ahora sí Creo que va así, ¿vale? Vea que tiene los detalles Como he dicho por ahí Esto iría aquí atrás Y tiene Pues como habéis visto La forma de ponerlo así O replegado ¿Vale? Pegadito La figura es muy guapa Tengo muchas ganas de verla en la calle Cómo funciona Cómo se ve Cómo... Cómo se ven en las fotos Tiene muy buena pinta Y luego de extras Esta figurita Figuraza Trae, eh... A ver Que los quito de aquí Dos manos Que son En esta ocasión Dos puños ¿Vale? Dos puñitos Con un muy bien detalle Como siempre en Marvel Legends La verdad que lo está haciendo muy bien Las Legends están bastante guapas Por lo menos hasta ahora Ahora han subido de precio algo Y eso me da un poco de miedo Pero bueno Ahí tenéis Las dos... Los dos puñitos Ahí se ven bien Y la parte de estos dos puños Trae Los dos cañones De energía Para ponerlo En la... Lo que viene siendo La mochila propulsora Que están aquí Los saco Los saco Los ponemos Y lo vemos como queda A ver si soy capaz Ahora sí Perfecto Aquí están ¿Vale? Aquí Y como de lo que está Ah sí Que se ve guay Vale Estos son los dos De propulsión Que se le colocarán Aquí atrás ¿Vale? Vamos a colocarlo Uno y otro A ver Que no sea muy difícil No Solamente Es una postura Ahí está Uno Y el otro Wow Está guapísima Es mi primera armadura De Iron Man Sin ser Iron Man ¿Vale? La verdad que me molaría Tener una armadura De estas De Marvel Legend Qué guapo queda Qué guapa queda Queda súper chulo Fijaos ahí Volando Qué mortal Tengo unas ganazas locas De hacerle fotos Bueno Vamos a ver las fotos Que le he conseguido hacer ¿No? Venga De momento La armadura Brutal 10 de 10 Devote ¿Vale? Venga De momento De momento Qué guapo Queda Queda Que guapo De momento De momento De momento Guapo De momento Que guapo De momento o De momento Gracias por ver el video.